¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! todo va bien? todo va bien el tinte el tinte las aventuras de charlie en congo el retorno el retorno como se va todo va bien todo va bien la equipo de la yo tenía una cámara como esta estos combattants han cacé una cámara como esta oh como se va? on arrête vamos a causar esta es una cosa es una cosa es una militares es una 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 ¡Susse! ¡Danser! ¡Danser! ¡Pieter! ¿Ca va? ¡Adiós! ¡No stress! ¡Los gonfles! ¡Pieter! ¡Los bebés! ¡P para las mujeres, también para las mujeres en síndrome. Cuando llegas a Grasse Botez Cosmétiques de París, ponen sus bagajes. Se preocupen de todo, se preocupen de la restauración, se preocupen de cómo comunicar con la piel en toda la sérénidad. Si tienes los problemas de la piel, quieres una mejor detrás para la piel, quieres tener el lenguaje de la piel, venez chez Grasse Botez Cosmétiques de París. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 00336 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Botez sera en votre sérénidad. Papi Caloubi, le full boss, le boss, l'homme qui joue Monopoly avec le vrai billet, le dragon de la monnaie. Chef d'entreprise, Papi Caloubi, full boss. Je vous rappelle de tout. C'est l'album formidable de We're Ensemble. Et j'espère que dans les chansons, que We're Ensemble, il y a un peu de Papi Caloubi, full boss. Si, si. Il y a des cités. ktö Gio Bu care. Juste. Pour Gio del Palais d'Eggmon. czy si los jornalistas están muy bien, muy bien, muy bien, porque hay una diferencia entre los internacionales y los jornalistas están muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es que no has visto mucho tiempo, la gente deja con ihr ? ¿Qué más leaking? ¡¿Qué visas?! ¿Qué woman? ¿Cómo te va? Es una gran fiesta para ti aquí, ¿o qué? El retorno de Telematongue. Sí, sí. Yo he sido Telematongue, victima de la discriminación, la remuneración, por eso no me vio. ¿Es verdad? Sí. ¿Y ahora tú eres como? ¿Los amigos de Wechi? Siempre, siempre, los amigos de Wechi. ¿Cómo te va? ¿Tú que te haces? ¿Tú que te haces? ¿Tú te haces? ¿Tú te haces en direct? ¿Cómo te haces? En direct. ¿Quieres decir bonjour? ¿Tú quieres decir bonjour a mis... a mis beaux-parents ¿no? Nos encontramos con la equipe... Tenemos que viajar con Flaho, con esta equipe, con Luis Michel, con el turn del mundo. ¡Oye, oye! El turn del mundo. ¡Miserie fórmula! Cuando nos pasen, nos pasen, nos pasen internationales, nos pasen, nos pasen, ¿Qué tal? ¿Cómo se lo va? ¿Tú vas bien? ¿Tú vas bien? Los aventureros de Charly au Congo ¿Cómo se hace? ¿No se hace? ¿No se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? ¿Tú vas bien? Nos equipos de la gente Yo tenía una cámara como esta Los combattantes han cazado mi cámara como esta Oh, ¿cómo estás? Bueno, vamos a parar Vamos a causar 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 Vamos a causar